muy buenas tardes tengan todos ustedes es un gusto continuar con las conferencias que genera la academia mexicana de derecho y hoy estamos con un jurista extraordinario de la argentina el doctor eduardo jr judgar quien ha sido nombrado plenariamente miembro honorario de la academia doctor muchísimas gracias por estar en este espacio muy bien muy buenas tardes muchas gracias en nombre suyo doctor nabejas por haberme invitado a este importante foro de juristas mexicanos y latinoamericanos así que para mí es un verdadero honor estar presente la tarde el doctor eduardo jr judgar es presidente honorario ha sido el presidente horario de la red latinoamericana de estudios e investigación en derechos humanos y humanitarios en el caso en justicia juvenil y justicia restaurativa por la universidad de ginebra suiza magíster en derecho judicial y de la magistratura de la universidad austral de buenos aires una de las universidades más prestigiosas no sólo de argentina sino de américa latina docente universitario investigador y autor y hoy miembro honorario de la academia mexicana de derechos juan velásquez el doctor eduardo jr judgar desarrollará el tema una mirada convencional sobre los derechos de niñas niños y adolescentes en infracción de la ley penal un tema muy interesante con base a la tutela judicial de doble fuente y bueno doctor para iniciar con el tema qué medidas tienen que tomar los gobiernos por indicación de la convención sobre los derechos del niño en niña y adolescente y el comité de los derechos del niño en primer lugar vuelvo a reiterar mis cordiales saludos y agradecimiento a la academia de derecho méxico que dignamente usted preside y respecto a su interrogante es un tema muy complejo pero sabemos bien que esto está en el marco de lo que son un estado de derecho constitucional estamos como dice mi querido maestro y mentor doctor rodolfo luis vigo hemos tras pasado las pautas de aquel importante estado de derecho legal que cumplió su cometido en una época pero que después quedó insuficiente cuando se empezó a hablar que lo que hay que proteger es la dignidad humana como bien jurídico a proteger no como una condición moral como como punto de referencia sino como un verdadero norma positiva para preservar esto que como decía immanuel kant no tiene precio es irrepetible a diferencia de las otras cosas dentro de los mundos de los fines y medios porque si no se respeta la dignidad entre humanos no existe entonces esa consideración a la persona como sujeto y la tratamos como un medio y no como un fin y eso implica servirnos las personas y eso incluso es base para justificar hasta la esclavitud por eso es la importancia de los elementos de buscar el justo medio aristotélico para que también la interferencia entre las distintas dignidades autónomas e irrespetible conforme el modelo cantiano que han tomado los tratados internacionales de protección de derechos humanos tampoco este digamos y sea digamos que haya alguna que sea como dice el gran maestro italiano ricardo guastini un tirano que someta a los otros derechos de igual jerarquía y esos son los equilibrios que nos oponen siempre en los métodos ponderativos y cuando un estado dentro de los contenidos de la convención de viena suscribe un tratado de derechos humanos y esto sobre todo a veces tenemos que ir a a invocar el derecho internacional cuando no es necesario porque nuestras mismas constituciones políticas tienen a veces estándares mucho más alto que los tratados de derechos humanos no olvidemos doctor que los tratados nos imponen mínimos estándares mínimos pisos que mientras que las normas nacionales las normas internas tengan un estándares igual o superior siempre va a prevalecer el derecho nacional lo que el tratado está es cuando se bajan esos mínimos entonces porque el mismo estado en ejercicio de su soberanía le ha concedido a la comunidad internacional suscribiendo adhiriendo o y ratificando un tratado que la comunidad internacional intervenga cuando por fallas en el sistema interno se baja salen esos estándares que se ha obligado comprometer y esto está en el tratado de viena pacta son servanda artículo 27 que incluso se deben adecuar hasta las mismas normas internas que incluye hasta las constituciones políticas cuando no cumplen con esos estándares si el estado es parte de esos tratados y por eso en este marco es un marco general pero si hablamos de niños niñas y adolescentes estamos hablando aparte de un colectivo que le llamamos vulnerable no porque sean sujetos vulnerables que eso sería estigmatizarlos sino la situación que alguna condición en este caso la edad y el desarrollo que como persona tiene dentro de la cronología este lo pone en una situación de especial vulnerabilidad y eso implica un plus respecto a lo que son las personas adultas un plus y sobre todo porque vamos a ver que en estos grupos vulnerables no no hay solamente una situación de vulnerabilidad única por lo general dentro de estos cuadros y en especial en nuestra querida latinoamérica se conjugan niñez se conjugan si esa niñez también es de una niña que es mujer también que es otro colectivo vulnerable y que bien lo sabe méxico con toda la historia que ha tenido en ese en ese tema pueden ser de pueblos originarios que tenemos tantos que también son grupos vulnerables pueden tener alguna discapacidad y eso genera otro concepto que es la interseccionalidad de derechos que también lo ha abordado la corte interamericana y por lo tanto si se vulnera alguna garantía de estas personas se hace una vulneración múltiples en un solo acto y los estados se comprometieron a adecuar sus normativas sus acciones e incluso a cuidar de no cometer omisiones que bajen de estos estándares mínimos por eso lo que se tiene que aferrar fundamentalmente hoy a una normativa rectora que es la convención internacional que aprobó a la asamblea de naciones unidas sobre derechos de niños en mil ocho en mil nueve ochenta y nueve entonces ese es el elemento central sobre el cual giran las otras normas porque además están es un es un pacto un tratado un instrumento normativo internacional que está fundamentalmente basado en los pactos y tratados que son harlo o derecho duro de cumplimiento obligatorio por los estados que lo suscriben de contenido general como puede ser la declaración universal de los derechos perdón la declaración no sino el pacto internacional los derechos civiles políticos como el pacto internacional de los derechos económicos sociales y culturales vamos a hablar eso dentro de la normativa internacional y en nuestra región tenemos los los de los de oea como el pacto de san josé de costa rica y otros pactos individuales que abordan la problemática de las niñas y dentro de eso están los órganos que tienen la interpretación auténtica en el ámbito internacional como el tribunal nuestro que es la corte interamericana que son verdaderos mandatos obligatorios para los estados nos guste o no sus sentencias pero usted sabe que en el mundo del derecho hay hay razones que es que el que que son de tipo jurídica pero también alguien tiene que dirimir los desacuerdos y entonces al final hay un orden autoritativo un orden autoritativo que está dentro de lo que es ese contrato social interno que nos da digamos la constitución como estado como nación dentro de los distintos modelos de pactos o tratados de derecho de acuerdos donde están nuestros constituyentes fundadores y las sucesivas reformas y méxico en este aspecto es una es un faro dentro del constitucionalismo latinoamericano la primera constitución en el mundo que incorporó el modelo social de constitución querétaro 1917 anticipándose a en europa en europa que fue en 1918 entonces más allá después de todas las avances y sucesos que tenemos por las vicisitudes políticas de nuestros países latinoamérica así como nos juzgan así como a veces nos han hecho creer que no somos capaces de desarrollarnos en cuanto a lo que es el respeto a la dignidad humana conforme a los criterios de estados que son dicen más civilizados falsamente porque son factores de otra de otros elementos como económicos o militares o porque digamos estamos en un contexto de una cultura occidental predominante donde somos una herencia de esa colonia que fuimos de países europeos pero si podemos desarrollar estándares de vida civilizada igual que ellos el tema es proponernos y el tema es no caer en esa también colonización cultural que nos hacen creer que nos falta mucho creo que estamos en condiciones de hacerlo por eso es importante las decisiones políticas de quienes tienen el ejercicio del poder de adecuarse a esos mandatos que el país ha honrado suscribiendo los tratados excelente bueno mandamos un saludo al doctor vigo nos tocó desayunar lo que está en méxico estaba en méxico desayunamos está en méxico desayunamos el domingo y tiene una presentación el día de hoy muy interesante de su último de su libro más reciente si el doctor vigo un saludo y y bueno qué importante hablar de esto como las nuestras constituciones contemplan precisamente el interés superior del menor en el caso de méxico en el artículo 4 4 y todo de alguna manera esto que conoces te tan a profundidad me llama mucho la atención no el tema de ya la importancia de la constitución política de los estados americanos en su artículo cómo manejó la primera constitución de corte social y cultural que permeó la de weimar del 18 a la rusa del 19 la española del 31 que importante y doctor después de que hace también un análisis del aspecto interseccional que maneja la corte interamericana de derechos humanos muy atinadamente también primeramente a través de lo que es el análisis de la discriminación estructural en el caso del campo algodonero algodonero contra méxico y luego el caso bursal contra paraguay y el caso de hacienda brasil contra brasil todo esto que usted ha hablado tan ampliamente que que de verdad llama mucho la atención en este conocimiento en la tutela judicial multinivel que tiene doctor desde la perspectiva desde específicamente suya doctor como conceptualiza el interés superior del niño contemplado precisamente por el artículo 3.1 de la convención internacional de los derechos de los derechos del niño de naciones unidas usted ha sido muy preciso al decir como conceptualiza y no como defino y les digo muy bien porque si yo quisiera definir que es el interés superior del niño estarías con un con una de este marco muy sesgado y los marcos muy sesgados nos llevan a soluciones erróneas o concepciones erróneas y hablamos de conceptos un gran filósofo alemán más allá de sus errores de simpatías políticas que tuvo pero que en el contenido del desarrollo de elementos filosóficos fue uno más importante del siglo 20 como martín heidegger nos nos decía que él la el concepto del ser como entidad es un concepto el más común de todos pero el más difícil de definir si yo me hablo con usted cada dos minutos estamos invocando al ser como está estoy bien que como es el que tal es el día estaba bien como que como que que buen profesor es el profesor vigo invocamos al ser pero si yo le digo bueno defíname el ser como entidad no un ser individual entonces ahí vienen los problemas y es el más usual el más común que lo usamos todas las personas personas con formación o incluso sin formación pero el más difícil de definir porque es imposible definir y esto pasa con el interés superior del niño esto pasa porque ningún tratado ni ninguna constitución ninguna ley nos dice que es concretamente como definición y esto no es producto de la casualidad esto es producto de que aquí voy a invocar otro filósofo muy que tuvo mucha relevancia sobre todo en el siglo 20 español José Ortega y Gasset que en 1917 nos hablaba con una frase pero referido a otros ámbitos pero que aplicable en muchos ámbitos y especialmente en esto de lo que son los derechos del niño yo soy yo y mis circunstancias si no salvo a ellas no me salvo yo esto que nos quiere decir en definitiva Otega hacer más allá de lo que escribió en reflexiones sobre el Quijote en el ensayo donde lo presentó nos quiere decir vea usted cuando sale del vientre de su madre no no todavía no ha generado conciencia lo que va a ser su verdadero yo dentro de una mirada freudiana es esa interacción que va a tener a partir de ese primer respiro que hace ya independientemente que nos cortan el cordón umbilical hacia el futuro la primera interacción que tenemos es con nuestra madre es por esa haberse haber estado portados en su vientre durante tantos meses y es quien más nos atiende en estos y no se nos hace imprescindible en esos primeros meses y años de vida obviamente después interactuamos con nuestra familia que lo más inmediato que tenemos y todos tenemos sesgos ideológicos y vamos introduciendo sesgos ideológicos donde vamos conformando nuestra personalidad vamos a una escuela esas escuelas pueden ser también con determinadas ideologías pueden ser confesionales pueden ser pertencer a órdenes religiosas pueden ser laicas o pertencer a otro tipo de culturas después pasamos a ámbitos si es que seguimos de trabajo o si no en la universidad donde también interactuamos con personas con determinados contenidos ideológicos y vamos haciendo ese análisis autocrítico tratando de utilizar nuestras propias reflexiones críticas a la información que vamos a recibir y ahí es construir nuestro mundo construimos nuestro mundo y lo que vamos a hacer por eso incluso cuando llegamos a ser profesionales abogados o ocupamos cargos públicos o somos jueces y a veces tenemos que establecer en decisiones cuál es el interés superior de cada niño entonces tenemos un paradigma propio generado por estas cuestiones pero ese niño también lo tiene por eso no podemos decir que haya un solo interés superior de mínimo hay millones de intereses superiores de niños niña de gente como millones de niños niña de gente habitan cada uno tiene sus propias particularidades y eso hace a la autonomía de la dignidad humana cuando hablaba que eran entes autónomos donde se rompía esa interdependencia más allá del respeto que se debe cada una de la dignidad entonces es un gran problema para el operador que debe determinar en cada caso concreto por eso hablamos siempre que los derechos humanos no se los puede establecer en abstracto más allá que pautas generales como guías se los debe establecer en concreto y en cada uno de los casos y cuando y esto va a tener importancia en lo que es el interés superior del niño en particular el general perdón y en particular cuando este niño siendo niño puede ser imputable o inimputable conforme a la legislación impositiva inflige la ley penal que es un poco el ámbito a donde vamos a apuntar pero que si no conocemos estos soportes si vamos directamente a lo que dice la ley o si lo leemos crudamente el artículo 40 de la convención internacional de los derechos del niño obviamente sin entender todos estos bases conceptuales por eso bien lo dice y enseña amigos siguiendo también a otros grandes maestros de la teoría del derecho entonces hay que buscar esa razón práctica más allá de la puramente teórica que es descriptiva porque leer textualmente lo que dice una normativa es eso es utilizar una razón teórica descriptiva y en donde tenemos que conjugar elementos de la realidad con ese pragmatismo es empirismo necesario y donde no hay que diseñar la teoría yo no estoy diciendo eso no estoy diseñando el positivismo pero también hay que ver los principios los principios por el contenido moral y hay que reconocer y al menos yo en lo particular otro podrá tener sus propias ideas y la respeto de que si el derecho tiene contenido moral o al menos tiene una naturaleza extraída de contenidos morales donde ha jugado el derecho natural entonces qué tenemos que ver y qué podemos conceptualizar que cuando tenemos que definir en un caso concreto cuál es el interés superior del niño despojarnos de estas subjetividades despojarnos de estas ideologías que a veces nos invade porque si nos toca decidir sobre un niño que es de una comunidad de pueblo originario obviamente tenemos también que mirar lo que son sus culturas mirar cómo son sus su contexto de vida porque si no no atiendo sus circunstancias y por lo tanto no voy a salvar los problemas de ese niño y esto pasa también con el infractor de la ley o infractora de la ley penal cuando no ha cumplido los 18 años y tenemos un espacio entonces donde estamos hablando de imputabilidad e inimputabilidad y a veces dentro de esa mirada creemos que nosotros por la experiencia personal anteponemos la experiencia personal Friedrich Stein un gran maestro también alemán que nos hablaba de lo que es la experiencia de los jueces por ejemplo hablaba del conocimiento privado de los jueces ya a fines del siglo XIX un poco refiriéndose a ese principio de la experiencia que dentro de las concepciones de la sana crítica que tenemos que utilizar para valorar los magistrados las distintas cuestiones de hecho para aplicar el derecho bueno hasta cuál es el límite de ese conocimiento personal y manejarnos dentro de lo que son reglas que no es una libertad absoluta de valoración entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta y esto habla sobre todo de una predictividad que se busca primero respetar la dignidad humana como a todo ser humano no importa la edad, sexo, nacionalidad en fin y cualquier otra diferencia digamos dentro de su contexto de vida pero también valorar las situaciones particulares y sobre todo ver y conocer hoy la ciencia ha avanzado muchísimo y la ciencia nos está diciendo antes no teníamos una neurociencia, no teníamos un estudio no había existido un Jean Piaget que como nos enseñaban en Suiza era quien fue determinando las distintas etapas del desarrollo del ser humano y especialmente en la niñez dentro de la psicología pero también está la ciencia dura, la neurociencia hoy y que nos dice ¿por qué hablamos de 18 años? ¿por qué la convención habla de 18 años y habla de niños? y dice, pero es un grande ya, ¿cómo nos va a entender? es porque nuestra mente y eso está comprobado y por eso los estándares internacionales del Comité de los Derechos del Niño que es la máxima autoridad incluso nuestra Corte Interamericana no puede interpretar fuera de los alcances que le ha dado el Comité Internacional de los Derechos del Niño a la Convención Internacional de los Derechos del Niño si nosotros vemos la opinión consultiva 17 del año 2002 sobre el concepto del niño vamos a ver brillantes elaboraciones de aquella integración de oro que tuvo la Corte Interamericana maestros como Cansado Trinidad o Sergio García Ramírez ya que estamos hablando de México son los que más uno ve las opiniones de ellos y con citas incluso a Víctor Hugo sobre los tiempos de cada una de las edades pero dice siempre en referencia a lo que va desarrollando el Comité de los Derechos del Niño porque nosotros somos los que interpretamos tratados regionales y en el nuestro el artículo 16 solo habla de niñez y familia como norma abierta pero como a la mayoría de los países latinoamericanos y en una hermeneutia con el artículo 29 y con lo que también es la opinión consultiva número uno sobre los tratados de la Corte Interamericana nos lleva a decir que podemos utilizar esas herramientas y hacer nuestra estándar latinoamericano o para o para los países que integran el el sistema interamericano a partir de lo que va desarrollando el Comité de los Derechos pero nunca en colisión ¿no? entonces allí está de allí hay que extraer y en definitiva esos estándares donde todos nos dicen y los fallos de la Corte Interamericana y los fallos de nuestras Cortes Supremas en Argentina en México tribunales condicionales en otros países latinoamericanos nos dicen los estándares estándares que nos van guiando pero que a su vez no nos pueden sujetar porque tenemos la independencia judicial para poder en cierto modo analizar las cuestiones particulares de cada caso concreto y de esa individualidad ese niño niña o adolescente que está en el caso y aquí es donde también vemos como estas ciencias nos enseñan que los 18 años es importante porque no es una edad digamos certera puede ser antes un poco después pero es una edad media en donde esos desarrollos de nuestros nuestra mente de nuestro cerebro empieza a tener comprensión cabal de cada acto que hacemos entonces se va abriendo paulatina y gradualmente a medida que avanzamos por eso también entonces no pueden ser las mismas respuestas punitivas para un adulto que para un niño o niña o adolescente que infringe la ley penal y eso es gradual también en cuanto porque quizás muy tempranamente puedan saber qué están haciendo una cosa es saber si toma un arma y dispara contra otro sabe lo que está haciendo pero comprende lo que está haciendo saber no es lo mismo que comprender y es ahí donde la neurociencia y los distintos maestros de la psicología como Jean Piaget han ido explicando estas cuestiones entonces el interés superior al niño volvemos a decir es buscar esa predecibilidad no decir bueno este niño tomó un arma y mató a una persona bueno tengo que buscar ese equilibrio ese justo medio que decíamos al principio porque también la víctima juega mucho pero también la sociedad y es donde ahí empiezan a aparecer políticas bueno lo vamos a meter preso y lo vamos a escarmentar y creemos que lo estamos recuperando para la sociedad bueno algunos llegan a decir que un niño infractor y quiero hablar de infractor aunque algunos algunas normas de directrices sobre niños infractores todavía viejas los tratan como delincuentes y no podemos con los avances seguir estimatizándolos sino hablar de infractor entonces ellos en cierto modo buscan lo que es estándares restaurativos contra el retributivo que simplemente busca el castigo porque si leemos con detenimiento las pautas del artículo 40 y lo que ha elaborado el comité de los derechos del niño que la máxima intérprete y que es vinculante para todos los estados parte entonces ahí estamos dentro de ese marco ¿no? de ese marco que nos dice busquemos lo que son respuestas o vincularlos a factores penales como medidas de última ratio y buscar sanciones que impliquen encierro como medidas de última ratio no quiere decir que no se pueda hacer y no quiere decir que los niños no sean juzgados mire una de las pautas que inspiró esta parte del artículo 40 y de los niños infractores que contemplan la corrupción internacional de los derechos de niña y adolescente fue un fallo de la corte suprema de los estados unidos de la década del 60 67 el fallo GAU el fallo GAU se trataba de un niño de 14 años que había digamos generado amenazas con llamadas telefónicas un sistema tutelar implicaba que tenía que ir a un centro pero ese niño y sus padres dijeron pero por qué no puede si él niega que él ha sido el autor de esas amenazas por qué no puede defenderse y hay que condenarlo aunque no vaya preso vaya a un centro de reforma reformatorios le llamaban antes entonces admitiendo que es culpable y sus derechos de inocencia o no tiene derecho de inocencia aunque sea inimputable entonces la corte dijo no tiene todos los derechos que los adultos para también defender porque no tiene que probar no hay que invertir la carga de la prueba para defender su inocencia ante estas cuestiones porque si no era culpable era culpable por eso iba a esas medidas dentro de esas instituciones y esto también es que a veces nosotros creíamos que bueno un niño lo ponemos a resguardo lo llevamos a un centro especializado pero ojo y te estás olvidando los otros derechos que tiene como sujeto del derecho y eso entendió la convención y eso también es lo que debemos entender y cuando hablamos de respuestas restaurativas es donde se busca que ese joven que todavía no ha desarrollado la comprensión plena de la criminalidad de los actos sino que lo va logrando en destapas por eso tenemos dentro de ese concepto de niñez amplio que va de 0 a 18 hasta cierta edad pueden ser pasibles de una sanción penal y hasta cierta edad no entonces tenemos que ver esas cuestiones esas cuestiones fundamentales en donde haya ese equilibrio y para eso lo que es la razonabilidad y la proporcionalidad se vuelve como un factor importante para establecer cuáles van a ser la previsibilidad de esa medida que voy a tomar cómo va a afectar a la sociedad a la víctima y a ese joven o esa joven que ha infligido la ley penal obviamente que va a haber grados y va a haber grados que bueno va a haber que tomar medidas en que no vamos a poder escapar quizás a lo que son restricciones pero también tenemos que tener cuando se toma una medida de esta aplicar otro principio esencial que es el principio de flexibilización porque tenemos que estar constantemente y trabajar con esa interdisciplinaridad y cuando hablamos también de los métodos que alimentan esa recomposición en el contexto social de ese joven en donde también se va a entender los que son los intereses de la víctima que ha sido afectado y de la comunidad en donde se ha producido y muchos dirán bueno qué fácil es hablar de ahí desde la doctrina y si hubiera lo que son las madras aquí si hubiera lo que son las pandillas de jóvenes que están en el narcotráfico si es cierto pero no es una ausencia del Estado que no ha sabido en cuanto gestionar por eso dice que muchos jóvenes no son reincorporados a la sociedad sino incorporados porque el Estado siempre los descuidó en sus políticas y nunca supieron lo que es estar en la sociedad que son las cuestiones que también nos hace ver aunque lo critiquen tanto y lo desdibujen tanto a un gran maestro del derecho penal y criminólogo como es Raúl Zafaro Gracias doctor qué interesante esto para establecer la conceptualización en lugar de de la delimitación y haciendo alusión a estas opiniones consultivas la 17 que es precisamente solicitada por México y la 16 que es de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en este sentido doctor Eduardo vamos a continuar con un par de preguntas que vamos a vincular usted que es un estudioso del tema y que le corresponde manejarlo con precisión y a profundidad en cuanto a los jueces y fiscales magistrados qué tipo de formación se les debe exigir y así mismo como a todo operador para que ejerzan competencias y atribuciones generales en materia de justicia de niños niñas y adolescentes y qué tipo de protección contempla el sistema internacional para los niños niñas y adolescentes en conflicto con la ley las pautas nos da la misma convención internacional y habla de tomar medidas y también organismos a entender y así lo ha interpretado la misma comité de los derechos del niño y esto quiero aclararlo la primera vez que se abordó de pleno por el comité internacional de derechos del niño el tema de la posición de los niños ante la justicia penal fue en el año 2007 en la observación general y hablamos de una observación general del comité porque va dirigida a todos los estados miembros mire si vamos a hablar de un una convención universal es la de los derechos del niño y eso por qué le digo porque solamente dos países de naciones unidas no han completado todos lo han firmado y han adherido pero senegal y estados unidos son las únicas que no lo han ratificado en instrumento entonces se ha habido una adhesión universal a este tratado y entonces hay que seguir esas acciones generales porque va a dirigir a todos los miembros que son estados partes y sobre todo va a atender las observaciones particulares cuando esa exigencia que le piden a cada estado que informe sobre cuál es la situación de la en el caso particular de los niños infractores cada estado informa periódicamente del comité porque tiene la obligación que está también a partir del artículo 42 en adelante de la convención internacional de derechos del niño y en los protocolos facultativos que han salido a partir de ella dirigida al país específico pero las observaciones generales no escapan ninguno de los que son estados partes y ahí fue la observación general número 10 que hace dos años atrás con la observación general número 14 ha sido digamos sustituida la 10 y ayornada a los nuevos tiempos que habla también de lo que es la situación de los jóvenes infractores ante el sistema penal juvenil por eso necesitamos que los operadores tanto jurisdiccionales como de las fiscalías como los de la defensa públicas o privadas como de las áreas administrativas porque si van a ir a instituciones administrativas de encierro o dentro de una sanción abierta tener que cumplir determinadas áreas todos los operadores interdisciplinarios que son esenciales que debe existir en el tratamiento de estas cuestiones tienen que ser especializados especializados en justicia penal juvenil en este caso ahora he conversado muchas veces me ha tocado muchos años ser miembro incluso el presidido del consejo de la magistratura en esta provincia estado aquí en México somos un estado federal tenemos nuestras propias instituciones y sencillo tengo experiencia porque he trabajado 20 años 20 años en un juzgado de menores como se llamaba en aquel tiempo ahora la sola experiencia de trabajar nos da esa especialidad el comité nos ha dicho que no tiene que ser una especialización certificada y eso qué quiere decir certificada que lo pueda acreditar científicamente y cómo acredito científicamente que tengo aptitud para gestionar derechos del niño en general y derechos del niño infractor de la ley penal en particular a través de los órganos habilitados acreditarlos que son universidades e instituciones que pueden certificar la capacitación además sí bueno pero eso lo volcamos después en las experiencias pero la sola experiencia puede ser que hace 20 años que yo venga haciendo malas cosas y las siga repitiendo si es que no estoy al tanto porque esa certificación y esa capacitación nos permite conocer muchas cuestiones que si no la haríamos no la tenemos en cuenta y me paso yo estoy en un tribunal de casación aquí en mi provincia y cuando llevan estas cuestiones no hay ninguna mención ni siquiera la ley nacional de protección de la niñez maneja todo con el código penal y a veces código penal que son modelos viejos que vienen parchados que vienen del siglo de principios del siglo 20 y donde tampoco en todas las provincias tenemos una norma procesal de justicia penal juvenil si no tenemos algunos artículos del código de procedimientos penal dispersas entonces ahí el operador judicial no porque sea el único que tenga que fijarlo juega un papel en cuanto al ordenamiento de su potestad que tiene como autoridad de establecer las pautas directivas por su investidura judicial pero también está lo que haga el defensor como proteja ese interés para el general aunque ese niño deba cumplir pautas de cumplimiento para en cierto modo reparar el daño que ha hecho reparar a veces obligaciones propias como capacitarse pero el estado tiene que estar presente y los miembros que intervengan que representan al estado con mayor razón tienen que ser personas capacitadas en especialidades y certificadas por instituciones científicas en el ámbito de incumbencia porque hablo que también esto va a los cuerpos interdisciplinares perfecto doctor Eduardo para concluir después de este análisis tan preciso tan importante en relación a los derechos de niñas niñas y adolescentes en la infracción de la ley penal particularizando también el tema del interés superior de niño niña y adolescente ¿cuál es su visión de la realidad latinoamericana en esta materia? así como le decía al principio Latinoamérica a veces ha sido pionera de reivindicaciones de la dignidad humana como hablábamos del constitucionalismo social ahí con la constitución de Querétaro pero tiene avances y retrocesos y a veces es esa confusión y en esa falsa dilema que se pone entre seguridad pública y lo que son los derechos de los niños infractores de la ley penal que también tienen obligaciones nadie dice que se le diga cometa váyase a su casa como usted niño sino que su sancción es que debe someterse a las distintas medidas que se toman medidas que como decía al principio no tienen que ser tan orientadas a políticas criminales retributivas de encarcelamiento de utilizar ámbitos cerrados sino que hay que agotar todas las pautas de modelos en donde se vean verdaderamente hasta qué punto esa individualidad de conciencia de cada dignidad de niño infractor puede entender y comprender el acto a través de los trabajos de los equipos interdisciplinarios vamos a ver muchos buenos programas en latinoamérica costa rica tiene uno excepcional en brasil en algunos estados no han aplicado en argentina algunos estamos trabajando en ello bien y otros mal aunque también tenemos un golpe muy fuerte por la corte interamericana como fue el caso Mendoza que se los condenó a prisión perpetua a menores de 18 años y qué nos dijo la corte interamericana a los jueces argentinos que los que firmaron esa sentencia y los que no muchachos vayan a aprender un poco del derecho internacional los derechos humanos referidos a los sistemas penales juveniles y el comité de los derechos del niño trabaja y está atento a esas cuestiones por lo tanto tenemos como decimos avances buenos programas y a veces retrocesos que a veces la coyuntura política en donde importan mal los votos que el Estado se dedique a hacer lo que realmente tiene que hacer hace que busquemos el facilismo de ubicar aplicar esa medida de encierro sin ningún tipo de trabajo con el joven infractor ejemplo tenemos triste lo que pasó en el penal de Sula en Honduras en 2013 en 2013 en donde murieron 107 internos fue el caso llegó a la corte interamericana y la corte interamericana estableció el primer estándar general para las personas privadas de la libertad de lo que no debería ser digamos una política criminal en donde por esa aparición de esa famosa mara salvatrucha que es una mara muy peligrosa si es cierto pero se estableció una política criminal tolerancia cero tipo el juez famoso perdón el alcalde famoso Giuliani de Nueva York y donde encerraron en un mismo lugar a jóvenes menores adultos se incendió y murieron todos entonces es cierto hay que entender también a la víctima así sea un niño niña o adolescente el que haya digamos cometido una grave infracción no quiere decir con esto que no se mira a la víctima justamente hablaba de esa proporcionalidad buscar una idoneidad adecuación determinar factores de necesidad y también una ponderación en sentido estricto de la proporcionalidad como nos enseñan grandes maestros en la materia entre lo que es esa víctima afectada y a veces son los deudos de la víctima porque la víctima muere en el hecho en infracción pero el Estado y especialmente los jueces no estamos para hacer venganza no podemos convertirnos en herramientas de venganza digamos de sentimiento de indignación de hasta de odio que puede generar en las personas afectadas o en los deudos de esas personas afectadas yo no lo juzgo hasta lo considero legítimo porque son las víctimas pero los que tenemos que buscar hacer justicia y no venganza somos las autoridades estatales y especialmente las jueces y en eso un poco en latinoamérica con todo lo que pasa a veces perdemos el objetivo y nos dicen bueno pero no se pueden mire la violencia de esta no son pandillas porque pandillas hay en otros lugares que no es latinoamérica que hay maras hay grupos de delincuencia juvenil pero sobre todo si es que no trabajamos con esas niñez y adolescencia van a ser captados por estos grupos criminales evidentemente cualquier destino van a tener entonces veamos quién es el primer responsable es el Estado nos cueste reconocerlo cuando no atiende hay una falta de servicio que está en la constitución que debe hacer a veces los apuros los apremios económicos hacen que esto implique quizás inversiones que el Estado prefiere priorizar en otros ámbitos y no en estos pero después se vuelven al no priorizar en esos ámbitos las graves consecuencias futuras que está entre sus obligaciones constitucionales e internacionales y lo que demanda como seguridad la sociedad en un ámbito no reflexivo sino emocional y en donde quiere aplicar la ley del talión entonces y no mira si es niño niña si es adulto y todo lo demás entonces creo que eso es lo que tenemos que seguir trabajando y eso hace a que tenemos que afectar porque hoy hablamos en la política se habla mucho de criterios tecnológicos y criterios económicos pero casi no se habla de ética un gran amigo que tengo allí en México que es un español que es uno de los grandes profesores de filosofía de la Universidad Autónoma de México Domingo Vico que escribió hace poco filosofía para desconfiados y después ética para desconfiados decía las decisiones políticas cuando no tienen un mínimo de contenido ético que nos permitan visualizar estas cuestiones referente a lo que es vivo desde lo jurídico nos habla de esa racionalidad moral entonces todavía vamos a seguir en esos avances y retrocesos y esto un poco lo conversaba yo con mis maestros allí en Ginebra en donde me tocaron ex presidentes del Comité de los Derechos del Niño y muchos miembros del Comité de los Derechos del Niño como profesor especialmente alguien con una experiencia como Jan San Marten que es uno de los legendarios presidentes que tuvo el Comité de los Derechos del Niño y nos hacía en cierto modo razonar en estas cosas y nos decía esto es es más costoso pero es lo que tenemos que hacer después entonces nos busquemos las soluciones de la imprevisión responder con el facilismo de una de un populismo retributivo que después al joven infractor actual lo convierte en el delincuente más furioso el día de mañana cuando tenga que recuperar la libertad extraordinaria disertación vamos a seguir constantemente en comunicación en canal como usted hoy como miembro honorario y bueno reitero interesante ahora ahora hay que hablar con el doctor Ríos también para que pueda participar en la presentación de este libro de este más reciente libro en palestra en la editorial muy importante del Perú precisamente aborda temas también algo de esto habla nos habla una reconciliación del derecho con las emociones entonces por eso me vino a colación que estaba abordando a nuestro amigo común Rodolfo Vigo y este libro aterriza cosas también interesantes le doy un dato otro español pero formado en México porque huía del franquismo ya escribía lo que era en la década del 40 Ruiz Funes me estoy refiriendo Ruiz Funes en la década del 40 una visión de la venganza un poco ya nos anticipaba en ese tiempo estas cuestiones que a veces el día a día la coyuntura política y yo entiendo a quienes tienen el ejercicio del poder político también ese compromiso con la sociedad no es fácil manejar pero tenemos que buscar estos equilibrios Sí el famoso equilibrio que ha abordado precisamente en el medio aristotélico es súper interesante pues bueno ha sido un gusto tener en este espacio de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velásquez al doctor Eduardo J. Yudgar de Argentina doctor muchísimas gracias por haber estado hoy que bueno va a ser una seguidilla de intervenciones en la academia yo me siento honrado no solamente del participado por la distinción que quizás injustamente ustedes me hacen desde la academia de pertenecer honorariamente a la misma y a entera disposición suya y de la academia para cuando ustedes crean necesario convocar les mando un muy fuerte y cordial saludo y vuelvo a repetir a sus órdenes por Santiago de Listero bueno pues hoy despedimos al doctor Eduardo J. R. Yudgar de Argentina quien ha sido presidente honorario de la red latinoamericana de estudio e investigación en derechos humanos y humanitarios del CAS en justicia juvenil y justicia restaurativa por la universidad de Ginebra Suiza y bueno un hombre talentoso que ha aportado mucho en la docencia en la investigación en la doctrina que hoy desarrolló el tema una mirada convencional sobre los derechos de niñas niños y adolescentes en infracción de la ley penal muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente conferencia gracias a todos